Griffith va a ir esta noche a una importante reunión de negocios en el Club Climax. ¿Sí? ¿Sabes quién es el dueño del club? Raymond Zank. Caballeros, por nuestra última adquisición. La Gloria Dorada. Y que pronto estará exportando nuestro abundante producto a los Estados Unidos de América. Démosle las gracias a su agencia antidrogas por sus vigorosos esfuerzos para frenar el flujo de narcóticos proveniente de Sudamérica. La demanda interna y los precios suben. Y nosotros aquí, en el lejano oriente, estamos más que listos para llenar ese vacío. Cara, ¿quieres hacer el honor? Gracias. 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 Climax. Gracias. 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 ¡Vámonos! ¡Hay dos de ellos! ¡Es otra bomba! ¡Salgamos de aquí! ¡Muérvense, pronto! ¡Salgan! ¡Salgan todos! ¡Vamos! Luchado, por aquí